Y dile a mi secretaria que aunque caiga una bomba nuclear, no nos moleste. Sí, 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 Pedro, nada más dame cinco minutitos para que yo le explique a mi lucerito de la mañana. ¡Lucas! ¿O te sales o te saco patadas? Así por las buenas. Mi cielo, voy a estar aquí en el cuarto de al lado haciendo lo que falta. Cualquier cosa, me tocas la puerta. Sí, Lucas. Te amo, mi palomita. Cierra la puerta. Sí, sí, mi amor. ¿Qué le dijiste a Grecia? Ay, nada. Simplemente estuve averiguando qué no fue eso lo que me pediste. Ah, ¿y solamente eso? Pues sí, si quieres. Te puedo hacer un informe detallado. ¿Qué quieres que te lo mande a tu mail? No, ¿qué te pedí? Fue simplemente un favor basado en una promesa que tú me hiciste para que los dos estuviéramos con una mujer juntos. Mi amor, pero no puedo llegar y decirle así como así. Es con tiempo. Digamos que hoy fue nuestro primer encuentro. Y tú estás completamente segura de que si ella nos quiere demandar algún día un recoso sexual no va a utilizar absolutamente nada de lo que le dijiste. Para que te quede bien claro te lo voy a decir en el oído, ¿sí? Puedes estar seguro. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Así tú también puedes estar segura de que si yo no estoy con Grecia para antes de que me case tú no vuelves a probar absolutamente nada a este papacito que tienes enfrente. Entendido.